Hola, soy Carlos Firo y este es el primer paso para enseñarte a florear. El primer paso es enrollar la soga. Si eres derecho, se agarra con la mano zurda y se pone la palma derecha, volteando hacia arriba para poder agarrar la soga y enrollar. Es muy importante que cheques que todos los rollos queden parejitos. Aquí con tu mano derecha tú los puedes ir acomodando, golpeándolas hacia arriba o hacia abajo. Hay veces que los rollos quedan un poquito así grandes y te quedan así y ya no los puedes acomodar bien. Ahí le das una vueltita hacia abajo y así ya te quedan bien. Y aquí los vas acomodando tú con tu mano, los vas juntando y los vas acomodando. Y así es como se realiza el primer paso para empezar a florear.